Yo no sé cómo pude llegar, más debajo que vos, tan maula y tan ruina. Yo no sé cómo puedo aguantar, tan lejos de Dios, tan lejos de mí. Me llevaste como a un niño de la mano para hundirme en el pantano de tu infamia y tu vivir. Esto es atroz, píjate bien, ¿dónde he llegado por vos? Mi vida en la ruina que tiembla y se agita, mis ojos que sangran de tanto llorar. Todo por tu culpa, víbora maldita, que sos mi locura, que sos mi penar. Mi madre que sufre sin decirme nada, no puede alejarme de mi perdición. ¿Por qué tengo el alma junto a tu mirada y por qué no puedo con mi corazón? ¿Hasta cuándo decir por favor me vas a tener mordiendo tu amor? ¿Hasta dónde me vas a llevar, hincando a tus pies, mis ojos de horror? Yo prefiero que me mates y un balazo, que me arranques a pedazos, mi cobarde corazón. Mi vida en la ruina que tiembla y se agita, mis ojos que sangran de tanto llorar. Todo por tu culpa, víbora maldita, que sos mi locura, que sos mi penar. Mi madre que sufre sin decirme nada, no puede alejarme de mi perdición. ¿Por qué tengo el alma junto a tu mirada y por qué no puedo con mi corazón?